Hola, hola, bendiciones, familia. Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más aquí al canal de la oración. Estamos agradecidos del Señor porque el Señor nos bendice regalándonos un día más de vida a través de este espacio, este tiempo de bendición que Dios nos da para poder estar en su presencia con el propósito de acercarnos al Señor a través de la oración en compañía de este hermoso equipo de hombres y mujeres que creen en Dios, que aman al Señor, que se llenan de valentía para estar aquí madrugando con nosotros para buscar el rostro del Dios Todopoderoso. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que sea su luz, su gracia, su misericordia sobre ti y que resplandezca la luz de Cristo en toda tu vida en el nombre de Jesús. Es un honor, un privilegio poder acompañarles a todos en este momento tan especial que Dios nos regala de poder estar en su presencia. Te invito a que te una con nosotros, a que participes, que aproveches este tiempo tan poderoso que Dios nos regala de estar en su presencia. Que el Señor bendiga a toda esta familia, a todo este equipo, todos los suscriptores, colaboradores y miembros de este canal. Que el Señor derrame lluvias de bendiciones sobre ti. Vamos a buscar a Dios, vamos a orar, vamos a aclamar a nuestro Rey. Ahí donde tú estás, ábrele tu corazón a Dios y entrégale al Señor tus cargas. Entrégale al Señor tus problemas. Entrégale al Señor todo. Ríndete ante Él. Haz del Señor tu deleite. Preséntate ante Dios con gozo, con fe, creyendo que las promesas del Señor se manifestarán en tu vida. Vamos a buscar a Dios. Vamos a entrar a la presencia de nuestro amado. Si tienes una petición, puedes escribirla ahí en los comentarios. Puedes escribir tu petición. Vamos a sacar un tiempo para qué? Para pedirle al Señor por todas esas peticiones. Lo importante aquí es que tú te conectes con Dios y aproveche este tiempo. Porque este es el tiempo que Dios nos ha regalado. El día, la hora y el momento exacto que Dios ha permitido de que nosotros nos unamos para buscar su rostro en esta hermosa madrugada. Yo quiero compartir estas pequeñas palabras que Dios ha puesto en mi espíritu. La Biblia dice que el Señor cuando fue visitado por el diablo en aquel famoso ayuno en el desierto, el diablo quiso aprovecharse de la situación que Jesús estaba viviendo, que estaba ayunando. Físicamente se sentía débil. El diablo comenzó a tentar al Señor Jesús con palabras que pudieran verse como que fueran reales o ciertas, pero eran palabras engañosas. El diablo estaba usando la palabra a su favor, a su propia conveniencia para engañar al Señor. Y cuando el diablo se acercó a Jesús, estando Jesús débil, le dijo en aquel desierto que si Él era el Hijo de Dios, que convertiera ese pedazo de piedra en pan. Estando Jesús, necesitando, teniendo hambre, le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta palabra la podemos encontrar en el libro de Mateo capítulo 4. A partir del versículo 4 exactamente, el Señor Jesús responde a esta palabra. Que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros vivimos por la palabra de Dios. Nuestro sustento es el Señor. Nuestra fortaleza es el Señor. El Señor es nuestro refugio. Y nosotros sabemos que estando en Él, el enemigo no podrá vencernos. Satanás fue vencido, amado, con la palabra. Y la misma Biblia dice que la espada del creyente, la espada de los hijos de Dios, es la palabra. Dice la Biblia en el libro de Efesios, Efesios capítulo 6, verso 17. Toma también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. Aquí recibimos una confirmación de que la espada es la palabra de Dios. Pues quiere decir que el Señor respondió con la espada de Dios. Con la espada de Dios fue vencido el enemigo. Y Dios quiere que tú aparentas a vencer al enemigo con la espada de Dios. La espada de Dios es su palabra. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios rompe las cadenas. La palabra de Dios está por encima de principados, potestades, enfermedades. La palabra de Dios permanece para siempre. Por eso Jesús respondió con la palabra que es la espada del Señor. La espada es la palabra. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y con esas palabras tan poderosas que acabo de leer y entregándote esta palabra, porque yo sé que esta palabra Dios te la ha enviado para bendecirte. Esta palabra de Mateo 4.4 Con la bendición de la palabra de Dios, iniciamos este tiempo de clamor, este tiempo de oración. Vamos a buscar a Dios. Vamos a orar. Ahí donde tú estás, oremos todos. Amantísimo Señor, amantísimo Padre celestial, eterno y poderoso Dios, Rey de toda la gloria. Nos acercamos en esta hermosa madrugada ante tu trono. Venimos ante tu presencia confiando y creyendo en todas tus palabras que son poderosas. Gracias, gracias Dios mío, gracias Rey de gloria, gracias Padre Santo. Te agradecemos por darnos un día más de vida. Gracias Señor porque estamos vivos y gracias a ti podemos respirar, podemos estar aquí unidos con este propósito. Gracias Señor, de acercarnos a ti, de estar orando y clamándolos unos por los otros, pidiéndote tu cobertura, tu bendición. Gracias por esta hermosa familia, gracias por este pueblo que te honra, que te ama. Gracias mi Señor. Nos humillamos ante tu trono y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Si en alguna cosa hemos fallado, si en algo hemos pecado, te pedimos perdón. Te agradecemos Señor porque tú nos regala un día más de vida en el cual podemos decir, Abba Padre. Gracias eterno y poderoso Dios. Gracias mi Dios. Por permitir de que esta comunidad se una en esta hora. Eres tú el invitado especial a este lugar. Y estamos anhelando, deseando, cada instante, cada segundo de nuestras vidas, estar cerca de ti. Acércanos a ti Señor. Enséñanos tus caminos, tus palabras. Queremos caminar por fe. Viviendo lo sobrenatural. Conociendo al Dios de lo imposible. Al Dios que sana a los enfermos y resucita a los muertos. El que hace maravillas, proezas y milagros. Dios, te adoramos Padre. Eres Rey, eres Dios. Eres digno. Eres maravilloso. Te adoramos Señor. Eres la razón de nuestra existencia. Si vivimos y estamos aquí, gracias a ti Señor. Te agradezco por esta comunidad. Por todos los intercesores. Por cada hombre y mujer que ha sacado de su tiempo para estar aquí. Unidos con nosotros. Eres el Rey de gloria. Toda la tierra te alaba. Todas las naciones te claman. Eres el deseado, el amado. El que mi alma anhela. Eres el Todopoderoso. La Biblia dice, Busqué a Jehová y él me oyó. Y me libró de todos mis temores. El Señor te librará de todos tus temores. Dice la Biblia en el libro del Salmo 91, verso 11. Que el Señor dará órdenes a sus ángeles acerca de ti. Para que te guarden en todos tus caminos. El Señor ha prometido cobertura. Esa protección que el hombre no puede dar. Esa protección que la riqueza no puede dar. Dios ha dado órdenes a sus ángeles. Para que guarden a su pueblo. La Biblia dice que el ángel de Dios. Acampa alrededor de los que le temen. Cuando creemos a él. Cuando entregamos nuestras vidas. Al Rey de reyes, Señor de señores. Pues ya no estamos solos. Porque pertenecemos al Todopoderoso. Yo sé que Dios está orando. Yo sé que Dios está haciendo la obra. Ahí donde tú estás. Preséntate ante el Señor y dile. Padre amado. Estoy aquí. Que se haga tu voluntad primeramente. Que sea tu voluntad en mi vida. Que sea tu voluntad en mi familia. Tu voluntad que es perfecta. Que es agradable. Que sea tu voluntad mi Señor. La Biblia dice claramente y especifica con estas palabras. Que el caballo es adiestrado y preparado para el día de la guerra. Maestro Jehová, la victoria. Es el Señor que da la victoria. Por encima de tus capacidades, de tus habilidades. Es el Señor el que bendice. Es el Señor el que abre las puertas. Si no fuera por el Señor no pudiéramos estar aquí. Si no fuera por el Señor no pudiéramos estar orando, clamando. Porque ha sido su gracia. Ha sido su favor, su misericordia que nos ha acompañado. Ha sido su gracia que ha estado con nosotros. Porque si algo somos es gracias a Él. Él es el que ha puesto la gracia, el favor. Él es el que ha hecho la obra perfecta. Solamente somos instrumento en sus manos. Y queremos honrar, agradecerle a nuestro Dios por todo lo que nuestro Padre Celestial está haciendo. Por todo lo que hace. Por cada persona que bendecida, edificada, liberada, sanada, restaurada. Señor, gracias. Gracias Dios mío. Porque yo sé que millones de personas están siendo visitadas en esta hora a través de tu poder. Tú que no tienes límites. Que vas más allá de los pensamientos de los hombres. Te presentamos nuestras vidas, Señor. Como un sacrificio agradable ante ti. Y queremos darte lo mejor. Queremos humillarnos ante tu trono y decirte, Señor. Haz como tú quieras, Padre amado. Nosotros queremos tus planes, tus proyectos, Señor. En el nombre de Jesús te invitamos a este lugar. Ven y manifiéstate aquí, Padre. Ven y manifiéstate en esta hora. En medio de este pueblo que clama a ti. En medio de este pueblo que busca tu rostro. Que busca tu presencia. Queremos más. Queremos más de ti. Queremos conocerte más. Queremos conocerte más, mi Señor. Manifiéstate en este lugar. Visita a todos los que me escuchan. Entra en esa familia, en ese hogar. En el nombre de Jesús. Padre amado, Dios poderoso. Capítulo 11, verso 14. Que no es de extrañar que Satanás se disfraza como un ángel de luz. Padre celestial, yo te pido que todo lo que está oculto salga a la luz de Cristo. Desemascaramos al enemigo y rompemos las cadenas espirituales del infierno. En el nombre de Jesús. Todo demonio que está detrás de cada problema, de cada situación. En esta hora lo atamos, lo reprendemos. Que salga a la luz todo lo que está oculto. Que salga a la luz las cosas que el enemigo tiene escondidas. Los planes del enemigo. En el nombre de Jesús. Cancelamos, destruimos. Declaramos inoperante, sin fuerza, destruido. Todo demonio, todo principado. En el nombre de Jesús. Ven, Dios poderoso. Ven y manifiéstate en este lugar. Libera al cautivo. Rompe las cadenas. Rompe las ataduras. Sabemos, Dios mío, que estamos peleando. Y esta lucha no es terrenal. Esta guerra no es terrenal. Dice la Biblia que nuestra guerra, nuestra lucha, no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Oeste de maldad. El libro del Salmo 34, versos 7 y 20, dice que el ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que le temen, lo protege y lo defiende. Esto quiere decir que en esta misma hora hay una guerra en los aires. Hay una guerra. Demonios que se oponen a tu bendición. Demonios que se oponen a que tú ores. A que tú estés buscando al Señor. Pero hay buenas noticias. Estamos venciendo, amado. Estamos destruyendo el campamento del adversario. El enemigo está perdiendo fuerza. Sabemos que estamos venciendo en esta misma hora. Cada vez que el pueblo de Dios ora, tiembla el infierno. El enemigo pierde fuerza. El enemigo pierde territorio. Cadenas se rompen. Hay familias que están siendo liberadas. Hay personas que están siendo liberadas. Podemos sentir como desciende el poder de Dios, como ese estruendo de la manifestación del reino del Señor. Señor, localizando cada hogar, cada persona. Porque allí donde el nombre del Señor es invocado, ahí Él se manifiesta. Eres el invitado especial. Eres el Rey de Gloria. Eres el Todopoderoso. Rey de Gloria, Dios mío. Avergüenza al diablo, Padre. Avergüenza al enemigo. Que los demonios se mudezcan. Que los demonios pierdan fuerza. En esta hora se levanta la iglesia más fuerte. Se levanta la iglesia más llena del poder de Dios. Nuestros enemigos caen por tierra. Nuestros enemigos son confundidos. El campamento del adversario está siendo confundido. Los demonios están siendo destruidos. Rompe cadenas, mi Señor. Rompe ataduras, Padre amado. Visita esta familia que te anhela, que te ama, que te busca. Eres el Rey de Gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ven, mi amado. Ven, Dios poderoso. Eres el Todopoderoso. Rompe cadenas. Rompe cadenas. Rompe cadenas, Padre. Rompe las ataduras. Libera a esa persona que me está escuchando. Quita el peso, quita la carga, quita el dolor. Te presentamos, Padre amado. Todos los que nos acompañan. Todos los valientes que están aquí. En el nombre de Jesús te pido por los enfermos. Padre celestial. Sana a aquellas personas que tienen problema cardíaco. Mira lo que sufren del corazón. Sánalos, Dios mío. Pasa tu mano sanadora. Reprendo. Todo ataque al corazón. Todo problema cardíaco se va. Recibe sanidad. Toda parte del cuerpo, de la cabeza hasta los pies. Declaro sanidad, fortaleza. Que el Señor sane y restaure todos tus huesos. Recibe vida. Recibe sanidad. Jesucristo te sana. Se va el dolor de tu cuerpo. Se va la molestia. Se va toda sensación de mal. En el nombre de Jesús. Declaro el toque de Dios sobre ti. En el nombre de Jesús recibe tu milagro. Toca la pantalla ahí donde tú estás. Y recibe esa transferencia del Espíritu de Dios sobre ti. Sanando, libertando, restaurando. Declaro ese milagro. En esta hora recibe, recibe, recibe. Algo sucede. Algo sucede en esta misma hora de clamor y de oración. Recibe tu milagro. En el nombre de Jesús. Ahí está el poder del Espíritu. La presencia de Dios sobre ti. Sanando, restaurando. Algo sucede en esta hora. La manifestación del Dios Todopoderoso. Ven mi amado, ven mi Rey. Entra en esa familia. Toca esa persona que está orando. Te presento lo que están clamando por sus familiares, por sus hijos, por sus hogares. Lo que están enviando su petición en los comentarios. Padre amado, glorifícate ahí a la distancia. Manifiéstate con poder. Abre las puertas que están cerradas. Eres el Rey de gloria. Eres el Todopoderoso. Mi alma anhela tu presencia, mi Dios. Toca esa persona que te necesita. Te pido, Padre amado, que todos tus siervos y siervas que están aquí sean localizados. Recibe ahí donde tú estás. Se va ese problema de tus pulmones. La enfermedad se rompe. Todo yugo se va. Se va de tu vida. La maldición, la opresión. Todo lo que se ha levantado contra ti cae. Ese gigante cae por tierra. Ese gigante cae por tierra. Ese gigante se va de tu vida. Suelta, diablo. Suelta. Suelta, demonio. Suelta a la iglesia. Suelta a mis hermanos. Suelta a esa persona que está ahí. En el nombre de Jesús. Ordeno que todos los demonios salgan por la boca. Salen vomitando, eructando, escupiendo. Fuera. 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 Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera ahora mismo. Fuera en el nombre de Jesús. Ahora mismo. Vomítalo todo. Escúpelo todo. Ordeno que salga. Ordeno que salga ese tormento levantado contra ti. Se queman todos, 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 todos. Ahora. Ahora mismo. Esos demonios se queman. Esos demonios se queman. Se queman todos. Todos en el nombre de Jesús. Todos en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. Ordeno que salga. Ordeno que salga ese tormento, esa opresión. Ordeno que se vaya ahora mismo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fuera Satanás, fuera espíritu de muerte Fuera brujería, fuera Salen por la boca vomitando Escúpelo todo, vomítalo todo Recibe libertad, recibe liberación La maldición se rompe Las cadenas se rompen Las opresiones se rompen Todo lo que no es de Dios se va Ordeno que todo espíritu que está detrás de ese problema Todo demonio que te está oprimiendo Se va, ordeno que te suelte Que te vaya de ti, fuera, fuera Espíritu de muerte te vas Brujería te vas Tormento, opresión, bloqueo Maldiciones generacionales Todo lo que envió esa bruja contra ti Hoy es quemado, cancelado Todo lo que los brujos enviaron, todas palabras que salieron De la boca de los demonios, queda inoperante Queda inoperante, queda inoperante Queda inoperante, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Fuego del Eterno, el fuego de Dios Que quema, que arde, que destruye La opresión, la maldición, el tormento Sale, sale todo Sale todo, sale todo, sale todo Vomítalo todo, escúpenlo todo Ordeno que los demonios salgan por la boca Salen todos, fuera, fuera Fuera, sale vomitando Eructando, escupiendo Suelta, 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 suelta Te vas, te vas de esa mujer Te vas de ese hombre que me está escuchando Te vas espíritu de muerte Te vas, demonio Que ataca los pulmones Que ataca el corazón Que ataca los riñones Que ataca el cuerpo Te vas Te reprendo Te reprendo Te reprendo Ahí donde tú estás Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Suelta los cuerpos Suelta la mente Te vas Brujería Opresión Maldición Espíritu de pánico De miedo Te vas Con todas tus dolencias Con todas tus enfermedades Fuera, fuera Te vas de esa mujer Saliendo, saliendo, saliendo Ahí te toca a Dios Ahí te toca a Dios La orden ya fue dada Liberación total Liberación total Liberación total Se manifiesta el poder de Dios La manifestación del reino La manifestación del Dios poderoso Dios mío Visítalos a todos Aleluya Aleluya Liberación 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 Donde quiera que estén escuchando esta oración Se queman los demonios Se va la brujería Salen los demonios chillando Vomitando Escupiendo Salen por la boca Todos Fuera 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 Esa brujería que enviaron Enfrente de tu casa Se quema 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 Y arrababa Toca la pantalla Toca la pantalla Ahí está Dios Ahí está Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está la presencia de Dios poderoso Libaraba Yakatata Yarramasende Yalabaisai Yandaitaitai Yandarabasendilei Yakatarabasuto Yandaitaitai Poder 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 de Dios 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 Yakatatata poder de dios quemando 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 esos demonios se están quemando están siendo derrotados atormentados todos todos fuera fuera de tu familia de tus hijos de tu salud de tus finanzas de tus empresas tu negocio tu trabajo fuera 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 en el nombre de jesús liberación total liberación total libre 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 en el nombre de jesús libre en el nombre de jesús libre en el nombre de jesús rebasen diré espíritu de dios espíritu de dios tócalos tócalos padre amado entre en ese hogar dios mío visite esa familia que está orando declaro liberación rompimiento todo lo que no es de dios se va se va el dolor la enfermedad la preocupación se va todo espíritu que te mantiene preocupada bajo el sentidumbre en el nombre de jesús fuera 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 el nombre de jesús todo lo que no es de dios se va todo a todo absolutamente todo 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 yando roxende reya ya en el nombre de jesús el señor me envió con esta palabra liberación total el enemigo está atormentado el enemigo es destruido se rompe las cadenas la muerte se va la opresión se va se desprende ese tormento de tu cuerpo esa opresión esa enfermedad recibe sanidad declaro sanidad sobre todo este pueblo fortaleza vida en el nombre de jesús se va el estancamiento el bloqueo espiritual las puertas se abren a tu favor puertas se abren en esta hora recibe tu milagro recibe tu milagro recibe 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 tu milagro recibe tu milagro recibe 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 recibelo en el nombre de jesús oh jesus vamos todos los que están aquí orando los unos por los otros envía la bendición iglesia envía la bendición ora por tus hermanos ora por tu familia ora por tus hijos ora por tu estudio por tu casa ora por tu nación orando los unos por los otros que todo el que esté aquí comience a orar envía la bendición dígate bendigo bendigo el pueblo del señor bendigo mis hermanos bendigo esta familia declaro cobertura protección que el señor te ensanche que el señor te multiplique que el señor te prospere declaro milagros financieros se va la maldición se rompe el yugo se va la ruina el bloqueo declaro abundancia progreso 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 que toda la iglesia prospere que todo este pueblo progrese declaro la bendición la cobertura la mano de dios sobre ti te cubro con la sangre de cristo la sangre de cristo tiene poder tiene poder tiene poder tiene poder tiene poder tiene poder te cubro con la sangre con la sangre de cristo en esta hora vamos todo el todo el pueblo orando todo el pueblo clamando todo el pueblo enviando la bendición orando clamando declaramos en esta hora la manifestación del señor los cielos se abren y desciende la luz del señor sobre ti en el nombre de jesús recibe el toque de dios declaro vida 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 en el nombre de jesús gracias 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 padre eterno dios amado dios poderoso gracias padre amado por tu inmenso amor por tu misericordia gracias rey gracias padre gracias mi señor te agradecemos padre te agradecemos padre te agradecemos eterno gracias por esta hermosa familia gracias por este pueblo te pido por todo lo que están aquí mi dios te presento cada suscriptor cada colaborador cada persona que entra a este canal bendice a los miembros de este canal te pido por todos los miembros prospera los bendice los guarda los dios mío en el nombre de jesús te pido para llamado por mercedes polanco por la hermana eva pérez por rosana clarisa miguelina norella maría cristina rosario peña alfredo miguel la hermana joana te presento a ema a graviela la hermana rocío stefani laura tania martínez la hermana blanca antonia te pido por nuris por la hermana clara por la hermana sandra te presento a la hermana belice te pido por vanessa salazar por la hermana giselle por alfredo por jonathan te presento a la hermana esmeralda calven se localizada daña niri se localizada alinson se localizada te presento a nancy matos te pido por estenia blanco por la hermana eliana toca eliana ahí donde ya está dios poderoso visítala te pido por giovanni gutiérrez te presento a la hermana rocha te pido dios mío por adriana lópez por el pastor isaías pastor doménico pastor alfredo pastor miguel pastor gregorio pastor modesto padre amado te presento los pastores que están aquí te presento a todos los líderes te pido señor por alejandra por janet te pido padre amado por elisa de ahí donde ya está toca la dios mío visita cristina isaía cruz se localizado te presento a huelmen al hermano javier te pido por rosa maría por joana sierra por el hermano jose luis por el hermano carlos te presento a kembeline te pido dios mío por todos los que me acompañan toca en esta hora este hermoso pueblo que está clamando este pueblo que está orando te presento al hermano marcos raquel se localizada carina se localizada te presento a la hermana ramona te pido por holga gómez romina denise raquel martínez josefina te presento a teresa te pido por karen por laura sánchez visita dios amado toca a todo este pueblo que está orando localízalos ahí donde ellos están visita padre amado esta gente esta familia que te ama que te anhela que tiene hambre y sed de tu presencia ven padre celestial toca la hermana clara te pido por ana chica visita la hermana ana grey rocha se localizada ingris se localizada padre celestial abre las puertas toque este pueblo declaramos tu visitación mi señor declaramos la visitación del espíritu la manifestación del dios poderoso liberando sanando te pido en esta hora por rosmery rodríguez alma moreno karen gómez carina laura sánchez por hermana julie te presento todos los que me acompañan rocío se localizada dios amado toca 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 te presento la hermana ibana te pido por laura sánchez por catherine por maría lópez visita en esta hora dios mío a román román silberio te cubro con la sangre de cristo tócalo mi señor maría lópez se localizada adriana se localizada dios mío te pido por la hermana guadalupe por catherine por mabel sandra toca en esta hora a la hermana marta visita dios mío la hermana reina te pido señor por aurora toca carina te presento el hermano jose luis espíritu de dios toca a maribel te presento a la hermana leonora lourdes rascón visita a través de tu poder a la hermana gladis antonieta se localizada te presento a carina mojica espíritu de dios visita maría lópez abre la puerta toca al hermano sergio se localizado espíritu de dios tócalos a todos cúbrelos guárdalos dios mío te pido por jocelyn por carolina por ninosca por berkis yajaira se localizada te pido dios mío se toque esa bendición esa fortaleza te presento el hermano rodolfo gustavo te pido dios mío por todo lo que están aquí aún aquellos que no he mencionado su nombre señor los traigo todos ante tu altar ante tu presencia todos los que nos acompañan aquellos que vendrán después todos los ministerios que están aquí cada persona que ha hecho el esfuerzo el sacrificio de unirse con nosotros en esta madrugada intercediendo clamando dios amado visita veres veres ahí donde ya está veres vargas localizada en el nombre de jesús que el señor te bendiga que el señor te visite clamamos por toda la iglesia por todos los pastores líderes predicadores profetas misioneros por todo el cuerpo de cristo en general ahí donde tú está declaramos la cobertura de dios gracias mi señor gracias dios gracias por este tiempo gracias por tu bendición gracias por este pueblo que te ama que te honra gracias dios mío gracias dios mío por todo lo que están aquí te presento el hermano rafael la hermana clara inés el hermano antonio te presento a glenni báez a janet te pido dios mío por clarisa por el hermano juan hermana adriana gladis stefani linosca alberto miguel te pido dios mío por el hermano israel por jonathan su familia te presento todos los que están aquí y te agradecemos señor por todo este hermoso pueblo por cada persona que está aquí señor gracias por todos los que vendrán gracias por este pueblo que te ama y te honra encomiendo en tus manos esta familia este equipo señor y sello esta oración con la sangre de cristo declarando que el milagro ya está hecho para la gloria y la honra del eterno dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y amén gracias mi señor mil veces gracias padre eres poderoso eres maravilloso gracias mi dios gracias padre aleluya agradecele a dios ahí donde tú estás agradecele al señor aleluya gracias mi señor amados llegamos al final de este tiempo de oración ha sido un momento de mucha bendición en la presencia de dios estamos agradecidos desde nuestro padre celestial por bendecirnos por manifestarse a través de su poder por guardarnos agradecemos a dios si te fue de bendición apóyanos dándole me gusta a este video comparte con tus redes sociales con tu familia que pases una excelente madrugada un excelente día que donde quiera que estés que sea la gracia y el favor de dios acompañándote siempre te cubro con la sangre de cristo y declaro cielos abiertos que dios te bendiga bendiciones familia gracias mi señor mil veces gracias padre aleluya gracias por ver el video gracias por ver el video